Corto, te juro que cuando te veo que tenés una atrás, tenés una atrás. Sí, boludo. No, igual, yo tengo una pistola con 10 bales nada más. Me di vuelta y me hizo miedo. No, si lo vi, lo vi. Igual no tenía vida, así que me veo en su moto. No, no, no. Me di cuenta que me decimieré hay otro que yo también me divertí. Vamos a ver en la vez. Tres y dos. Ya no sube yo. Si se me llaman una de las manos a la cara, tal vez lo descartan. Tenemos que ponerle la cara. Tres y dos. Te taxas de sección. Tres y dos. Tres y dos. ¡No! 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 Solo Steve No sé si llegan a la puerta Ahí hay que mejor tener un mato No sé ¡No! 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 ¡Esa camilla está por onda! No hay cosas inescuchables ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Miren! ¡Para que está el segundo! ¿Sabe que está rampiando en esta área? Se cae, ese cae. En la segunda casa la anda. Ah, 340. Yo hubo 5. Si, si, se lo cuesta solo. No se va a sacar 1x4, 1x16, 2x2 menos 1. ¿Los ves, perro? Si, los veo. Uno al frente de 1.800. Paren, pare que estamos separados. Ten el frente tuyo. Ten el frente tuyo. El morito ese. La casa azul. Vienen para atrás. Uno al frente, Ger, justo al frente de ellos. Vení. Seguimos, seguimos. Ven, ven, ven. ¿Dispara a vos, cordobo? Yo le disparé y otro dispara. Y otro abajo. Ahí se fue el 115. Dos cruzaron. Atrás de la casa azul. La de 2, azul y el norte. Por detrás. Están mirando. Seguimos yendo. Es que uno es una casa ahí, eh. Ahí está, se tiraron, se tiraron por atrás. La casa que es la más grande de todas. Ahí entraron. Está abajo. Están mirando. 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 Me tiré uno que está al frente mío. Está el amigo en el baño. Están los dos amigos. Están mirando. Dejame la venda. Ah, sí. Están mirando. Ahí no queda una afuera. ¿Tienes la grande de la venda? Ahí todavía no hay un te recaso. ¿Tiré la venda, boludo? Sí, de acuerdo. Otro equipo. Otro equipo que me acuerdo. Sí. Están acá. Dos. Segundo piso. Hay uno que lo tiene acá. No hay otra. No hay otra granada. O los ves, ¿están el baño? Vale. Acá tiene que ver. No, en esa habitación. Tiré la granada. Estoy dirigido a tomar esta gas. No tiene mochita. Quedó algo en aquel cuerpo ojalá? No tengo mochita yo. Nada, aquel yo, el lieutenant. Llega. Besos. ¡Vamos! Esto está hacia el medio Nos confiemos Falta casco uno, que sea a mi Un buggy ahí En el telhace Un casco uno, que sea Dejo un casco uno acá Ya tenés casco uno acá Parada de ampliado A agarre ¿Sirve? Eh, ya tengo Yo estoy, ya estoy listo Gordo, se la tiraste a la cara en la flash Tengo que tirar 40 balas Muy bien, ahí hay ¿Tengo que tirar 40 balas? Otro balas, ¿qué? Tengo un par de balas de, de acá, de 5 Enquieto Tiro, tiro, tiro Voy al remonazo porque sabés que vi la explosión de la flash y no me llegó a mí. Voy a llegar loco. Creo que tiene un polvo mágico ahí, pero... ¿Pero viste la explosión o el humito? Al final. Me dejó así. Me dejó algo mágico ahí. Justo en el momento que me trató, fui y lo corrí. Arriba, ajar. ¿Dónde dejaste? Arriba, en el baño. Arriba, en el baño. Trase. Acá se atestizó, vino alguien. Vamos a ir al principio acá. Yo no fui. No, no, yo no lo voy a llamar acá. ¿Está asustado? Ah no, perro pero fuerte. No. Se eliminó una mira. Me va acá. Tengo que partidarte, lo voy a respirar. Sí. Yo tengo por cuatro sobra. Perdón. Lo hice. No tengo nada. Casco por dos. Ahí. Ahí voy. Está arriba. Dejo casco por dos. Dame. Agarra. Agarra. Compensador. Agarra. Tengo sobra, si alguien quiere. Otro casco. Me encuentran silenciador. SMG agarra. Carg. Ahí. Carg. Es carg. Guardar. Mira por aquí. Ah, carg. Tengo, tengo mi cuatro. Ya voy. Chaleco dos. Chaleco dos. Yo voy por el chaleco. No puedo cargar el ampliado de armas. Acá hay 3x2. Me faltan balas amarillas. Verde, corro. No, tengo 7. 39. No deja tirar balas al piso, pal. Esa es un... Mirada de estejo, sí, increíble. Alguien la escalera la va a querer. Ah, sí, la tiró, pero no me parecía nunca como que se viene. Yo la voy a bajar. Vale. Ah, tirame la mira. No. Tiene la minadura de más. Punto rojo en el patamaraje, ¿no? Che, amigo. Creo que tengo... Te lo marqué ahí. Está arriba, acuerdo. Ahí tienen Mini o SKS. Yo... Yo dejé un SKS pegado ahí. Te la puedo marcar si tienen. No, no, no. Pregunto porque tengo... Pensador. Tengo un carácter. Tengo un carácter. Rácter. Rácter. Acá, acá. Yo tengo dos en cuenta aquí. Muchas, muchas. Yo creo que te haré todo. Me lo haré. Ahora mira por cuatro. Tiro. Ahí me salió la mira por cuatro. Es más, ya me muere. Te la he cargado. No te quedaba aquí. Te la doy, tí. Voy a buscar unas balas. Te la dejo con unas balas acá. Le miro por cuatro. No sé por nada. Voy a buscar el SKS. No, esta vez. Me agarrago un refugio, pero... Me agarrago. Me agarrago. Ahí ya metí. ¿Qué te falta para equipar el SKS? Todo. Toma. Toma. Hay madilla. Compensador. Me agarrago. No. No. Tiro el puñador a la vertical ahí. ¿Vos estás caer? No, no. Eh, eh. ¿Dónde estás? ¿Yo? Sí. Voy a hacerte ahí. Ahí voy. Mira por cuatro. Quino que haría a ti. Ya, ya se la acordó. Ya tengo. Ya tengo. Ya tengo. Mira por cuatro. Dos. Dos. Fichado. Sí. ¿Tenés? ¿Tenés mochila por la red, mano? Sí. Toma. Ahí. Te lo hayas. Tee, toma. el 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 muere muere A ver, necesito de silenciar lo que se me cae, ¿eh? No, no vi ni uno, ¿tengo? Está cerrado, con esto no hay cerrando No hay cerrado, o en casa, o en la ruina Estamos tirando al principio, estamos tirando al principio de Pochinki Moto, moto, acá, acá, atrás nuestro En el galpón, en un moto en el galpón En el galpón, en el galpón, atrás nuestro, 135 Moto con dos o tres, y ahí viene el auto Sí Llegaron todos ahí Más gente a la izquierda Abajo tuyo, cordón Sí, abajo Al lado tuyo, Tim Uno solo, uno solo ¡Llegaron! 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 A mí me gusta tirar mucho Sí, sí Tiro culata SR-2 Y una culata de M4 Sí, yo tiro una culata de SR-2 Gente del galpón, ahí Acá tiene... ¿Qué galpón? Dos 75 El galpón está... El galpón está... Tiene CAR, ¿no? El gigante de... Ah... Ah, sí, sí Tiene otra SCAR O CACHAR Tiene... SCAR es de la izquierda, yo por favor Ahí se están tirando Ah, se están persiguiendo... Le tiran a alguien en el campo Ah, no en el campo... ¿Cuál es el campo? Están tirando a alguien atrás Ahí está Arriba, arriba Ahí está... El campo, el campo... 145 Y dale con algo que repita, gente De rematar En la ventana está En la ventana izquierda Hay gente arriba ¡Más gente! ¡Más gente! ¡Mírame! A la derecha le bajó gente Más gente a la izquierda El smoke En la caseta Sí, el problema va a ir por la derecha En serio, sí Un 12 Se la puse Un desvaneco Me da el fuego Ahí está ¿Dónde? No, no No, no No, no No, no No, no No, no No De la caseta Toma, el galpón El gaseta del galpón El gaseta del galpón Se ve bajo, la derecha ¿La gaseta, Ger? No, se fue de raja Se fue de raja Se fue de raja Vamos a ver cómo se va de raja Se fue de raja Estamos fuera, se fue de raja Hay una chica que atras Hay una chica que atras ¿Eso pecho no lo hizo mierda? No, no Me arraste todo Estoy yendo Hay una barita en el pie Si, ahí No, no No, no No, no No, no No, no 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 Resolver No 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 Muy 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 Un ¿Qué onda? Me sacamos a ti. Estamos afuera un minuto y medio. Se ven bala del 7. Estamos ahí. Ya hay gente. Vamos, vamos, vamos. No quedemos acá. Hay buggy acá. Auto. ¿Y eso? No. Acá abajo mío. Ahí pase. Va para el lado de ustedes. No, sobre la mierda. Ahí viene otro auto al este. Justamente viene para acá. Derecho para acá. Cuatro negro dentro. Tiramos, eh. Tiro. Tiro. Espalón a mí. Atrás de ahí. Están viendo gente. Otro. Hay auto ahí. Uno. No, corto. De arriba, no sé dónde. Ahí está, ahí está. Tres cincuenta, uno solo. ¿Qué? Le pusiste todo. Le pusiste todo. Le corrí para abajo. No, no. No, no. Estoy yendo a buscar el auto. Dale, ven. Está cerrando. ¿No tenés una? Esa? Vamos a tirar el C5 ahí. Corre, corto. Vamos a buscar. No, vamos a buscar. No, vamos a buscar el cargadiza. La derecha, 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 derecha. Derecha. Vente a la derecha. Está cerrando la zona, güey. ¿A dónde? Acá, acá. Ahora. Ahora tenemos pa' la zona. Vamos a buscar. Compensador? Derecha. Derecha para ahí. Derecha para ahí. Vamos, vamos. Dale, Gert. Eh, vale, decernos. Dale. Marmot. Ya está perdido. No, no, no. No, no, no. No. No, 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 no. De nada. No, no, no. No, no, no. ni me da nada más de la moto, estoy acá por el lado voy a sacar un poco de agua ¿por qué? ¿qué hay? ok, ok me da nadie acá 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 perdón, acá acá perdón esto que no hay acá balas en cinco el cinco nos falta Me agarré poca Con 50 estoy No, me agarré las balas A ver si te tiré Acá, sin querer Tengo 8 kit Yo tengo 5 Yo tengo 4 ¿Vos querés la bala del 7? Si, ahí está, agarré yo En mi vida tengo 4 con kit y 3 Yo quiero una Una energética Estamos ahí nomás Quedan 8 nomás Estaban todos en las casas No sé dónde nos podríamos poner ¿Vamos a pispear? Vamos hacia el árbol Teni, vamos hacia el árbol O la piedra, hay piedra El árbol No nos vayamos tan lejos Porque si se cierra de todo el lado Tengo que volver para acá Quedémonos para acá y vemos Ay, a ver No, no, te buggeo Mira acá, acá está divino Acá hay una bajada para todo el lado Mirá, mirá, el techo Es una canaleta ¿Eh? ¿Eh? ¿Quiénes tiran? Nosotros Ah, boludo, el techo El techo de la casa Si, el techo está bueno Ahí lo dije Si, si, a la derecha del tanque Si, si, a la derecha del tanque Si, si, a la derecha del tanque Está sin lutear acá, la izquierda Vamos a ver Vamos a ver Lo chico ahora que está Un distraído A la derecha ¿A dónde corren? No, no, porque está en la derecha Mirando para acá Pero... Se está andando, se está andando Se está andando Quedan cinco No nos volamos locos Estoy en la derecha allá Uhhh Uhhh En este... En el último ¡Bum! ¡Apa! Borramos locos No sé, ¿Dónde es? ¿Arriba el techo? A ver, se tiró en serio Bala de siete Bala de siete Ahí se tiró del techo ¡Bum! 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 ¿Y ahora? 3M4 tiene ahí ¿El vehículo? Eh... Al izquierdo en un par de árboles ¿Me juego por el vehículo? No ¡Bum! ¡Me la puse! Le queda ocultita en la casa ¡Bum! ¡Bum! Son dos teams, son dos teams Ahí murieron tres No, dos No, dos Arriba el techo, arriba el techo está Y uno abajo Estoy en la izquierda del árbol La puse Acá Uno arriba y uno abajo Un momento La puse de vuelta Otro por la izquierda Ahí te deje toting Se tiraron, se tiraron, se tiraron del techo Al otro por la izquierda ¿Dónde? Al izquierda ¿no? Sí, se devolve a la izquierda ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dentro en la casa! El otro por la izquierda nos está rodeando. Quedan esos tres, eh. Dos dentro en la casa y uno a la izquierda rodeando. Vamos bien, arriba. Ellos van a quedar dentro del techo. El techo, el techo, el techo. Ahí volvió, volvió. Listo, listo. Dejen lo imposible que se revuelva ahí. Ya está. Le queda la terraza afuera. Tiene que salir, eh. Por la puerta. Por la puerta. Por la ventana. Ahí está. Se está sumando por ahí. ¡Ay, te re tiro! Ya está. ¿Tiene que ir con nosotros? Nadaísimo. ¿Tiene que ir nada? Sí. Ah, afuera, abajo, afuera. ¿Y si tengo otra? Voy en la puerta. No, no, no. 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 ¿Spoke? Para retirarme, no, no. Eh, se tiró en evoke. Se tiró en evoke. Se la puse, se la puse en la puerta. Están saliendo. ¡Tiene evoke, tiene evoke! En el camión, en el camión. En el camión. Detrás del árbol. Detrás del árbol. No saló. No salió. No salió. Tranquil, tranquil. Tranquil, tranquil. 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 No salió. No salió. No salió. ¿Te mueres? Sí, pues. Muere, por favor. Está. Cinco. Cuatro. Uno. Cinco. Cinco, por eso, ¿verdad? No.